Buscaba explicarme por qué De que te amara un montón Vi tu foto, tengo en mi piel Tu canto de ayer En el tiempo aquel Lágrimas y notas también Que colocaron mi voz Para cantar una canción Contándome amor En el tiempo aquel Sea lo que sea esta cuestión Es misterio Que se cuela por mi espalda Hasta mi cielo Es la pasión que siento hoy Por vos Después de todo tanto preguntar por qué Ya no vivís Tómate un tiempo mozo, sirva dos cafés Dobles Es que si no vibras de amor No hay forma de otra explicación La noche ya está terminando Música lenta, media luz Música lenta, media luz Música lenta, media luz Tómate un tiempo mozo, sirva dos cafés Pam música lenta,oot Es que si no vibras de amor No hay forma de otra explicación La noche ya está terminando Música lenta, media luz